Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza, este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Arranco con la dolorosa, frustrante derrota y pergoleada del Real Estelí ante la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de la final de la Copa Centroamericana de Fútbol. Al tren del norte se le acabó la magia y perdió una racha de 10 años consecutivos sin perder en el Estadio Independencia y 7 sin recibir goles. Le fabricaron 3 y lo papulearon ayer, un partido que ya prácticamente define esta final porque es imposible la tarea que tiene enfrente el Estelí lograr la remontada en la casa de la Liga Deportiva Alajuelense el próximo 5 de diciembre porque los costarricenses tienen mejor equipo, están mejor armados, un equipo de historia con jugadores acostumbrados a partidos importantes como el que se celebró ayer que la tomaron con mucha calma y al final se impusieron que tuvieron un despegue lento en donde el Estelí parecía manejar mejor el balón, aunque no tenía profundidad, estaba tocando poco el Alajuelense al final fue el equipo de los 3 goles. Falla de la defensa, hubo polémica por algunos alineados por el entrenador Otoniel Olivas, pero los que estuvieron ayer como titulares son los que venían dando buen resultado a lo largo de la Copa. Por ejemplo, también se criticó al arquero que estaba pasado de peso, pero es el arquero Forbis el que ha sacado al conjunto de Estelí al frente haciendo atajadas como aquellas que logró ante el CAI de Panamá. Así que la polémica se acaba cuando vemos el resultado que venía teniendo este conjunto anteriormente. Hubo polémica porque el árbitro canadiense que trabajó en el partido se vio muy inclinado al conjunto costarricense, aunque ciertamente no incidió en ninguno de los 3 goles que definieron el partido. Por ejemplo, hubo un penalti a favor de Estelí que no lo marcó. Al final en conferencia de prensa, Otoniel reclamó fuerte el mal trabajo del árbitro y también los aficionados norteños estuvieron abuchándolo en todo momento. Pero repito, a la hora de medir si tuvo peso, ciertamente no incidió y de esta manera el conjunto costarricense logra un partido legítimo, una victoria clara y que ahora solo van a rematar. Es difícil creer en este Estelí, se les acabó la magia. Estaban sorprendiendo a rivales fuertes, poderosos a nivel del área centroamericana, pero ayer no pudieron ante el Alajuelense. Un equipo que tiene pocos títulos en los últimos 10 años y que no ganó el último año el fútbol, la liga de Costa Rica, sino que fue el Zapriza que fue tumbado por el Real Estelí. ¿Qué pueden hacer? Únicamente se les pide al Real Estelí que se despidan con decoro, que hagan un buen partido, que no pierdan la cabeza como lo hicieron ayer. Por ejemplo, el muchacho Pansi Hernández que metió una cachetada a un jugador de la Alajuelense que provocó su expulsión con 10 hombres, con uno menos el conjunto del Estelí asombrosamente jugó mejor porque le metió mucha presión al final del partido buscando el gol del honor que nunca llegó. Pero también debemos hablar claro que cuando un equipo está ganando 3 a 0, pues entonces en paz el caje está tranquilo, no se excede. En cuanto al aspecto físico, eso pudo haber incidido para ver al conjunto de Estelí buscando desesperadamente en los últimos minutos ese gol. ¿Y por qué no otro? La verdad es que estamos hablando que murió con la posta puesta el Estelí. Yo en lo personal no tengo nada que reclamarle a un equipo que sorprende, a un equipo que ha eliminado a los campeones de todos los países a nivel de Centroamérica y que llega a una final que no estaba programada. Por lo tanto, todo lo que venía para el Estelí en esta final era ganancia. Ayer ante su público con más de 7 mil aficionados en el estado de independencia no pudo, muy decepcionados se fueron algunos aficionados, algunas críticas que recibió el Estelí, pero hay que ser claros. El Estelí llega a una instancia que nadie se imaginaba. Ningún Estelí no iba a ser tan optimista de hablar de una final este año. Es así que es histórico porque nunca el equipo nicaragüense había llegado tan largo. A esperar entonces el día 5 de diciembre, ese será el último partido de esta temporada internacional del Real Estelí, que ha sido el gran ganador porque uno revisa todos los equipos que han participado en esta Copa Centroamericana y del que más se ha hablado por la sorpresa, por su buen fútbol, por el progreso que han mostrado y por la presencia de algunos jugadores que probablemente estén en el mercado siendo comprados por otros equipos, es el equipo de Nicaragua, el Tren del Norte, que se va a convertir en el equipo ganador sin corona. O sea, me explico que se trata del conjunto que asombró a todos a lo largo de esta Copa Centroamericana, pero bueno, que no pudo seguir con esa bonita racha que tenía esperanzados a todos sus fanaticadas. Nos vamos a otros detalles. En el béisbol, Nicaragua se está enfrentando a México en el premundial de béisbol sub-23 que se celebra en Nicaragua. Nicaragua busca dos cosas en este partido. Ganarle a México significa clasificarse a la final de este premundial de béisbol y también clasificar para el mundial de esta categoría que se va a celebrar el próximo año en Taiwán. Si Nicaragua pierde ante los mexicanos por un margen superior de tres carreras, podrían enredarse. Pero estamos hablando que Nicaragua se ha bajado, han tenido un buen comportamiento, han ganado, incluso han metido par de knockout ante equipos. Uno que no tiene trascendencia como Argentina, pero otro ante un peso pesado, aunque no lleve un buen equipo como es República Dominicana. Hoy vamos a ver a las figuras como el Enrayo, que hay dos honrones con bases llenas en este torneo. Así que el partido ante los mexicanos clave para lograr esos dos propósitos. Uno, llegar a la final y garantizar plata y después irse con la clasificación en el bolsillo para el mundial que se va a celebrar el próximo año. Se ha estado manejando una noticia en el béisbol de grandes ligas de esas que son asombran. El equipo de los Yankees está por conseguir los servicios de Juan Soto, este tremendo bateador del conjunto de los padres de San Diego. Las últimas informaciones indican que ya el equipo de San Diego está hablando a qué jugadores van a recibir por parte de los Yankees para entregar a Soto. Un buen pelotero, un tronquero, un bateador que viene con buenas cifras en la temporada anterior y que llegaría a los Yankees para estructurar una línea de bateo temible. Imagínense que ahí está Aaron Josh, entre otros peloteros que son de calibre en el béisbol de grandes ligas y ante ellos se estará uniendo o con ellos se estará uniendo Juan Soto, este dominicano que está llamado a ser un pelotero que cuando sea agente libre va a lograr un contrato espectacular. Mientras tanto, el conjunto del Real Madrid ganó cuatro goles a dos al Napoli y de esta manera se han clasificado para los octavos de final de Champions. En este partido, el conjunto del Real Madrid garantizó el primer lugar de su grupo con un total de 15 puntos. Así es que ha estado impecable en la Champions, el Real Madrid que gana este partido. Ya están casi todos los clasificados a octavos de final. Este el Bayern, el Real Madrid, está el Arsenal, el Leipzig, está el PSV Eitoben, Inter, Real Sociedad, Atlético, el Lazio, el conjunto del Barcelona y el Borussia. Solo en equipos ya clasificados para los octavos de final de la Champions en donde el Real Madrid se despidió de la ronda de grupos con ese partido hoy de cuatro goles a dos en donde Bellingham logró otra super actuación. Se trata de un jugador que ha hecho mucho por el equipo del Real Madrid y le está saliendo barato. ¿Qué pasa con Román el Chocolate González? Pues desde hace unos días que dijo que no tiene visa para hacer una pelea a final del año, pues la gente anda especulando con que está en la lista de desvisados. Yo me resisto a creer que lo tienen de esta manera. Seguramente su promotor no hace lo posible por conseguirle visa y tampoco el Chocolate hace mucho esfuerzo por pelear a finales del año. La verdad es que necesita dos meses, ya no le queda tiempo. Ya estamos prácticamente llegando a diciembre y a esperar el próximo año si el Chocolate tiene una pelea importante. Y en otras esferas del boxeo, pues se está presionando mucho a Saúl El Canelo Álvarez para que decide enfrentarse a David Benavides, el boxeador que logró un know-how espectacular el pasado fin de semana y que dijo que espera que el Canelo se enfrente, que él es el mejor de su categoría. Está por verse, dicen algunos entendidos, que Canelo no quiere exponerse ante un tremendo golpeador como Benavides porque quiere retirarse como uno de los más importantes y no quiere tener ninguna mancha de una derrota como le ocurrió con B-Ball hace unos meses en el boxeo internacional. Teremos porque es la pelea que todo mundo quiere, el Canelo contra Benavides, estos dos mexicanos que son, sobre todo Benavides, un boxeador de categoría despegada fuerte, se le vio el pasado fin de semana y de esta manera, de esta manera, veremos si el Canelo muerde el anzuelo y decide fajarse con este pugilista. Es toda información deportiva, por mi parte, gracias, gracias. Denle like, comenten y compartan este programa en Darío Medios Internacional. Gracias. ¡Gracias!